Ayer yo visité la cárcel de Zinzín y en una de sus celdas solitarias un hombre se encontraba arrodillado al Redentor Piedad, piedad de mí, mi gran señor Cuando me miró a mí se abalanzó y con voz temblorosa y entrecortada Escuche triste hermano esta horrible confesión Aquí yo condenado a muerte estoy Yo tuve que matar a un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos los maté Por culpa de esa infame moriré Minutos nada más me quedan ya pa' respirar La silla lista está, la cámara también A mi pobre viejita que desespera de estar Enseguer este recuerdo de mí Yo tuve que matar a un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos los maté Por culpa de esa infame moriré Minutos nada más me quedan ya pa' respirar La silla lista está, la cámara también La silla lista está, la cámara también A mi pobre viejita que desespera de estar Enseguer este recuerdo de mí Tuve que matar a un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos los maté Por culpa de esa infame moriré Por culpa de esa infame moriré A mi pobre viejita que desespera de estar Y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida De amargas inquietudes Y amargos desencantos Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y soy, aunque no quiera Esclavo de sus ojos Juguete de su amor Juguete con mi vida Con mis sentimientos Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi única esperanza Confréndate una vez Usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida miera Volven a ser el miedo De besarla a usted Me mata, me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata, me mata Música 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 Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde Que por el valle se pierde con mi triste soledad Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la hermita Le pedí a tu virgencita que allí te vuelva a encontrar Por el camino verde, cajitas La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas En el camino verde, camino verde Que vale hermita Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde Que por el valle se pierde toda mi felicidad Música Hoy he vuelto a grabar Nuestros nombres en la encina He subido a la colina Y allí me ha puesto a llorar Por el camino verde, camino verde Que vale hermita Desde que tú te fuiste Lloran de penas las margaritas La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas Desde que tú te fuiste en el camino verde Que vale hermita Camino Camino verde Camino verde